Una historia de traición, muerte, socialismo, luchas raciales, derechos civiles, política, amor y todo lo que nos puede traer la agitada década de los 60 y 70 se encuentran en esta película. Una película con una excelente ambientación, pero con un excesivo sentimiento de limpiar imagen, que si bien afecta al producto final, no lo compromete, dejando una película fresca, emotiva y actual. Esta vez es el turno de las Panteras Negras, un movimiento político de fines de la década del 60 y de cómo William O'Neill se va a infiltrar en esta organización. Si no quieres llevarte ningún spoiler, es mejor que abandones el video, pero no sin antes dar el botón de suscribirse para que no te pierdas de nada, sobre todo de cuando tengas que volver después a ver este video. Acuérdate que el tío YouTube si no aprietas la campanita ya no te avisa. Además, ya hemos realizado análisis de distintas películas, como El Padre, Nomadland y Una Hermosa Venganza. Así es que, si no has visto sus resúmenes, ¿a qué estás esperando? Pincha el botón de aquí arriba y déjanos un like. Así es que, ¡vamos con esa intro! La capital de los simios Chicago, 1968. El delincuente común William, Bill O'Neill va a ser arrestado después de intentar robar un automóvil. Claro, él se va a meter a un pool donde está lleno de delincuentes y él, haciéndose pasar por un oficial del FBI. Va a intentar robar un auto. Va a ser atrapado por la policía. Después de un duro interrogatorio, se va a acercar el oficial Roy Mitchell, que si la encuentra en cara conocida, sí, seguramente será por Breaking Bad, sí, el maldito de todo. Bueno, aquí se le ofrece un trato a nuestro amigo Bill. Son 18 meses por robar un auto y cinco años por hacerse pasar como un oficial del FBI. Pero él puede salir libre si se logra infiltrar dentro de la organización de las Panteras Negras. Una organización que el FBI ya estaba vigilando hace bastante tiempo. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Por el simple hecho de ser socialistas. O'Neill va a comenzar a acercarse al líder Fred Hampton, quien va a tratar de formar alianzas con otras pandillas y grupos rivales, mientras va a extender el alcance comunitario a través de un programa de desayunos gratuitos. Nuestro amigo Fred tiene una capacidad de oratoria increíble y convence a la mayoría de las personas con las cuales habla tanto así que logra atraer el descontento de la población de toda la zona norte de Estados Unidos, sobre todo la zona de Chicago, Illinois, para formar un multirracial socialismo llamado The Rainbow Coalition. Este líder también se va a enamorar y va a tratar de llevar su organización a los niveles más altos. Es aquí cuando el FBI interviene y lo acusan de haber robado un camión de helados. En serio, como lo están escuchando, por ese motivo se va a preso. Mientras tanto, nuestro amigo Bill, el loco Bill como ya se le apoda, va a ascender dentro de la organización, haciéndose primero encargado de seguridad, pero va a seguir siendo informante del FBI, de todo lo que está pasando dentro del movimiento. Cabe recordar que nuestro amigo Bill está acá por la fuerza y no comulga con los ideales de este movimiento. Pasa un tiempo y el líder Fred Hampton va a ser liberado de prisión. Acá él vuelve en una etapa más fuerte, más ruda, más radical, más revolucionaria. Aquí es cuando él llama a las armas y dice que él va a morir como un revolucionario. Mientras tanto, podemos ver como parte de las panteras negras se baten a tiro con la policía. Uno de ellos va a morir y su hermano es el que trata de buscar venganza y se va a agarrar a tiroteo con los policías cerca de una perrolera, matando a muchos policías de paso, pero él también va a ser asesinado. El FBI ya está, pero imputisivo, ya no podía controlar a estos muchachos. Entonces se va a tomar la dura y cruda decisión de acabar con la vida de este revolucionario. Así es que se les pide a nuestro amigo Bill que le haga un mapa de cómo es la casa, para que puedan ir las fuerzas de seguridad a hacer una redada. También se le dice que le dé un somnífero para que pueda dormir y la muerte lo encuentre plácidamente tranquilo. Cuento corto, él le da un trago con el somnífero y se va. Al rato después llega la policía y Fred va a ser asesinado. La película va a terminar con algo bastante potente, que es la imagen real del funeral de Fred Hampton. El juicio que va a meter la familia de Fred, en el cual se demoraron más de 12 años y solamente se le va a entregar 1.85 millones de dólares como indemnización. Todo esto se va a saber porque Billy va a dar una conferencia. Bueno, bueno, más que conferencia de prensa, es una entrevista que da en el año 1989. Esta va a salir al aire en el año 1990, en el día de Martin Luther King. Ese mismo día, Bill se va a suicidar. Aquí termina nuestra película. Esta película nos va a mostrar la vida del revolucionario Fred Hampton, uno de los líderes de las panteras negras de Chicago. Cabe recordar que Chicago es una de las zonas donde hay mayor cantidad de población negra en Estados Unidos y que está en la parte norte del país, cerca de los grandes lagos. En esa época, también debemos entender de que la Guerra Fría estaba en su apogeo. Experimentos socialistas se estaban llevando a cabo en toda Latinoamérica, en Cuba, en Angola, en otras partes del mundo. Bueno, obviamente incluyendo la Unión Soviética. El mundo estaba dividido en dos grandes ideologías, el capitalismo y el comunismo. Y estos muchachos de las panteras negras abogaban por implantar el socialismo. Ojo, que el socialismo es la primera etapa del comunismo. Entonces ellos querían implantar el socialismo dentro de Estados Unidos para combatir el capitalismo desde adentro. Por lo tanto, es obvio que el FBI va a estar interesado e iba a tratar de frenar todo este tipo de movimientos. Las Panteras Negras propiamente tal, era un movimiento revolucionario fuertemente armado, que no creía en las enseñanzas de Malcolm X y Martin Luther King. Ellos decían que la única forma de tomar el poder era por la fuerza. Se le van a atribuir una gran cantidad, innumerables atentados y asesinatos. Lo que en la película figura, sí, pero lo muestran de una forma casi romántica. Y eso sería como el gran pecado que podría tener esta película. Mostrar el asesinato de personas como algo bueno. Eso es bastante potente. No sé si podría decir que en esta película se está tratando de blanquear la imagen. Ya que son las Panteras Negras, no sé si el chiste se entiende. Blanquear imagen. Bueno, ya. Me retiro. Casi al final de la película, le ofrecen al líder irse del país con una buena cantidad de dinero. Entonces él, heroicamente, va a tomar este dinero y dice no, esto es para fundar una clínica. Y le dice al doctor que le ponga el nombre del guerrillero que murió a manos de la policía. Sí, ese mismo que había matado a más de cinco agentes policiales. Me sorprende a mí el tema de que al final el informante se termine suicidando. Supuestamente lo dicen porque él se sentía mal, pero tiene toda la pinta que es un suicidio a la Argentina. ¿A qué me refiero con esto? Se parece mucho a lo que le pasó al fiscal Nisman. O sea, lo suicidaron. Seguramente por irse de lengua. La película está muy bien hecha y está bien constituida. Tiene un buen ritmo. Tiene una buena actuación. Es totalmente creíble. Un guión bien escrito. Una buena fotografía. Una buena dirección. No es la mejor película que uno haya visto, pero sí cumple el objetivo de mantenerte entretenido e informado. Al hacer películas biográficas no se pueden dar tantas licencias. Pero de todas formas cumple con el objetivo de ser una buena película. Está nominado a cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor de Reparto, con Daniel Kaluuya y Lucky Lee Stanfield. O sea, para mí los dos protagonistas lo están colocando como mejores actores de reparto. La verdad, no tengo idea. Además, Mejor Guión Original y Mejor Fotografía. Y también Mejor Canción Original. La verdad, después de ver las otras películas, no creo que esta vaya a ganar como la mejor. Esta película se va a encontrar acá sobre todo por el movimiento Black Lives Matter. Pero más allá de eso, no la veo como la mejor película del año. La verdad, no sé por qué se encuentra acá. Habían películas mejores. Es buena, sí, pero no está como para ganar el premio Oscar. Muy bien amigos, eso es todo por esta edición. Si quieres ver más, te dejo acá un link, así, acá arriba, para que puedas revisar las otras películas que están en competencia para el Oscar 2021. Recuerda que puedes suscribirte. Es totalmente gratuito y no te perderás ninguna otra publicación que tengamos. Este es el Rincón del Profe, de la capital de los simios. Nos vemos en la próxima.